Hola, bueno pues hoy está Sara, mi gata Sara, hoy lo que vamos a hacer va a ser un arroz de coliflor a mi manera, en plan rollo chino pero a mi manera, he cogido verduras que tenía por la nevera y las he mezclado, el arroz de coliflor lo he hecho rallando la coliflor con un rallador normal y corriente, pero en futuras ocasiones lo voy a hacer rallándolo en la thermomix porque realmente me ha costado un poquillo rallarlo, pero si no tenéis una thermomix o un procesador de alimentos simplemente con que lo ralléis en el rallador pues perfecto, no lleva hidratos, no lleva arroz, en realidad es todo coliflor, no sabe nada a coliflor, de verdad que no sabe nada a coliflor y está muy muy rico, lo único es que ponerle más verduras de las que yo le he puesto porque al final he rallado mucha coliflor y le he puesto poca verdura y mucha coliflor, entonces ponedle más coliflor, más gambas, más chicha, pero bueno, aún así está muy muy bueno, no os pongo cantidades porque es un poco lo que queráis, vale, se supone que si es un arroz tres delicias pues tendría que llevar zanahorias, guisantes y jamón, pero bueno a mi es que las zanahorias así puestas no me gustan demasiado y los guisantes tampoco, por eso le he puesto las verduras que me gustan a mí, vale, pero podéis ponerle las verduras que queráis y voy a hacer más recetas con esta historia del arroz de coliflor porque de verdad que me ha parecido todo un pedazo de descubrimiento porque no sabe nada a coliflor, así que bueno, espero que os guste la receta, espero que si os gusta me deis un like, que me compartáis para poder llegar a más gente y que os suscribáis para que no os perdáis ninguna de mis recetas y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo, ¡hasta luego! Bueno, pues para hacer este arroz de coliflor vamos a utilizar coliflor, no os pongo cantidades porque yo voy a hacer una ración nada más, entonces bueno, pues más o menos lo que tengáis por la nevera y bueno, pues lo que le queráis poner, pero vamos, coliflor, un poquito de cebolla, esto es cebolleta fresca, pimiento verde, lo suyo es que llevase guisantes, pero es que a mí los guisantes no me gustan, así que pimiento verde, jamón de york en taquitos, unas gambas, maíz, un huevo, salsa de soja, yo utilizo esta con poca sal, bueno, con poca sal, con menos sal y aceite de oliva. Voy a empezar rallando la coliflor, voy a utilizar un rallador, este es de Ikea, normal y corriente, estoy utilizando la parte grande, la que hace el rallado más grueso, si tenéis Thermomix o un procesador de alimentos, utilizad mejor eso, yo esta vez para que no me digáis que siempre uso la Thermomix, pues lo voy a hacer a mano, ¿vale? Pero si lo hacéis en Thermomix, he leído por internet que es mejor que lo trituréis con el giro a la izquierda, ¿vale? Entonces cogemos los trocitos de coliflor y los vamos rallando. Bueno, pues ya lo he rallado, así es como ha quedado, ¿vale? Entonces nos vamos a ir al fuego a hacerlo todo, esto se va a hacer en un pispás, ¿vale? Bueno, yo tengo un wok, ¿vale? Pero si no tenéis en una sartén, os vale perfectamente. Le voy a poner un poquito de aceite y aquí voy a poner el pimiento y la cebolla. Ya lo he rehogado un poquitín, así que voy a poner las gambas que están crudas y la coliflor. Y esto lo vamos a rehogar hasta que la coliflor esté un poquito más blanda. Le voy a poner un poquitín de agua, porque como tiene muy poco aceite, se me está quedando muy seco esto. Bueno, ya hemos rehogado esto un poquitín, como tres minutos más o menos, y le voy a poner el jamón y el maíz. En este punto, que ya está blandita la coliflor, le voy a poner un chorrete de salsa de soja. No le he puesto sal, porque ya sabéis que la salsa de soja ya de por sí es salada. Así que le ponemos un poquito de salsa de soja, he subido el fuego. Lo rehogamos todo bien. Y le voy a poner el huevo que he batido un poquito. Apago el fuego. Y ya está. Voy a servir un plato. Bueno, pues así es como ha quedado nuestro arroz de coliflor. Está súper rico. No os olvidéis de no añadirle sal, por el tema de la salsa de soja. Si no le ponéis salsa de soja, sí que le ponéis sal. Y bueno, pues no es arroz, obviamente. Pero está muy rico. No sabe a coliflor. Probadlo, porque os va a sorprender. Bueno, espero que os guste y nos vemos en la siguiente receta. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!